Así mismo sentado, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante. El tema del mensaje para la tarde de hoy es cuentas de ahorros, savings account. Ese es el tema que tenemos, tu peor temporada. Cuentas, cuenta de ahorros, tu peor temporada. Saving account, your worst season. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. El tiempo va avanzando, pero queremos disertar sobre esta hermosa palabra y yo quiero que me siga con la escritura. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 18 y dice la hermosa palabra en el trino Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice. Amén. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29. Para un total de 54 años de edad fue cuando él terminó su reinado. En el nombre de su madre fue Abby, hija de Zacarías. Versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. El tema que vamos a predicar en esta hermosa tarde es cuenta de ahorros, saving account, tu peor temporada. Hemos orado, hemos por este hermoso mensaje y esperamos que se gocen con esta palabra que vamos a disertar. Hoy queremos hablar bajo este tema. Estamos en una serie titulada para tu peor temporada. Y queremos utilizar este texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 18, para hablarle de un personaje bíblico que a lo mejor usted tal vez lo ha escuchado, tal vez no lo conoce. Y vamos a estar hablando sobre el rey Ezequías. Este hombre, la historia de este rey se relata tanto en Segunda de Reyes como en Segunda de Crónicas y también se relata en el profeta Isaías, el libro de Isaías. Para darle un trasfondo bíblico sobre el rey Ezequías, esto suele suceder después que Salomón muere y el pueblo de Israel como nación se divide. Entonces el pueblo se divide y agarran unas tribus para el norte y otras tribus para el sur. Cuando yo hable de Israel, vamos a hacer referencia a las tierras del norte. Y cuando hable de Judá, que es donde está la capital, Jerusalén, hablamos de la parte del sur. Y específicamente en este trasfondo histórico o bíblico, Ezequías reina en la parte baja de Israel como nación. O sea, la parte de Judá. Hoy yo quiero hablar sobre este rey porque este rey encierra unos misterios bíblicos. Uno encierra o relata un principio del reino de Dios. Yo quiero hablarte de este rey porque este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y Ezequías significa Yahweh es mi fortaleza. Ezequías es hijo de Acás. Y Acás, su padre, fue un rey bastante malo. Un rey que hizo abominación delante de los ojos de Dios. Recuerde la historia. El pueblo o la nación de Israel se divide. Unos están en el norte y otros están en el sur. Ambos reyes, tanto los del norte como los del sur, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Especialmente esto se da durante el nacimiento del imperio o la gran potencia de Asiria. O sea, cuando hablamos de este rey, estamos hablando que ya los reyes del norte estaban bajo el dominio y el poderío y en cautividad del rey de Asiria. Pero todavía los del sur estaban, como digo yo, en la libre comunidad. ¿Por qué? Porque este rey Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Fue un rey recto. Y las sagradas escrituras relatan que aparte de David y de Salomón, este rey Ezequías no hubo otro rey como él antes ni después. Pero su padre, Acás, fue un rey bastante malo. Fue un rey que trajo abominación. Fue un rey que trajo idolatría. Fue un rey que profanó el templo. Fue un rey que profanó el culto. Pero lo que me llama mucho la atención es que nuestra herencia puede influir, pero no determina qué clase de decisiones nosotros tomamos. El papá de Ezequías, el rey Acás, hizo cosas que a Dios no le agradaban. Y Ezequías como hijo estaba influenciado por su papá. Pero Ezequías tomó la mejor decisión. O sea, la influencia, la herencia que nosotros podemos tener de nuestros padres pueden influenciar en nuestro camino. Pero somos nosotros los que determinamos con nuestras decisiones. Yo puede ser que tenga que mi papá sea alcohólico, pero yo no soy alcohólico. Yo puede ser que mi papá sea un maltratador de mujeres, pero yo no maltrato a las mujeres. Amén. Podemos tener una influencia, tenemos una herencia de nuestros padres, pero eso no quiere decir que tú vas a ser igual que papá o tal vez igual que mamá. ¿Por qué? Porque tus decisiones determinan lo que tú vas a hacer en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Mira qué interesante que Ezequías fue totalmente distinto a su papá. Su papá trajo la idolatría. ¿Y qué hizo Ezequías? Restableció el culto. Hizo reformas civiles. Hizo reformas religiosas. Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Esto nos dice a nosotros que el rey Acaz, Acaz, el papá de Ezequías, nos ilustra dos verdades. La primera verdad es que no imitó el buen ejemplo de su padre Jotán y de su abuelo Jusías. Usted va a decir, pastor, estos reyes yo no los conozco. Yo conozco a Sansón, yo conozco a Pedro, que caminó sobre las aguas. Yo conozco a Pablo, que se cayó del caballo, como dicen por ahí, alaba la gloria de Jehová. Yo conozco a David, que mató a Goliat. Pero ¿quién son estos personajes? Esto es historia bíblica. Y estas historias bíblicas de los reyes de Israel se ven relatadas en los reyes, en el libro de los reyes. Y se ven relatadas en el libro de crónicas. Y hay muchos eventos muy parecidos entre el libro de reyes y el libro de crónicas. Pero esto es una parte de la historia de Israel como nación. Escúchame bien, los papás de Acaz, o sea, quiere decir, el abuelo y el bisabuelo de Ezequías, hicieron cosas buenas delante de Dios. Pero, obviamente, a Jotán le salió un hijo, su nombre Acaz, como dicen por ahí, fue la oveja negra. Hizo todo contrario. Mira qué interesante el primer punto. Acaz no imitó el buen ejemplo de su padre Jotán y su abuelo Usías. Usted puede controlar a sus hijos hasta que tienen una cierta edad. Aquí en Estados Unidos, después de 18 años, ya ellos toman sus propias decisiones. Obviamente, nosotros los latinos somos un poco distintos. Porque puede tener 60, dice mi papá. Mi papá en Puerto Rico. Tú puedes tener 60, pero si tú vives bajo el techo de mi casa, tú haces lo que yo diga. ¿Somos hispanos? Esa es la diferencia de nosotros. Alaba la gloria de Dios. El viejo mío me dice, tú puedes tener barba, puedes estar casado. Pero aquí a las 10 de la noche se cierra ese portón, se cierra el gate, se cierra la puerta y nadie entra. Es más vale que tú estés aquí a las 10 de la noche. Y yo, papi, yo tengo 43 años. Estoy casado. Tengo tres hijos. No, 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 no. Es que yo me acuesto a las 10. Y, ¿sabes qué? Yo hago lo mismo. En mi casa marca a las 9. Y por ejemplo, preguntarle a mi esposa. Y a las 9 yo rápido estoy. Voy para la cama, todo el mundo para la cama, ya acostadito a las 9. Papi, pero yo quiero ver televisión. No me importa, yo voy a acostarme a dormir. Somos así. Somos hispanos. Somos, tenemos esa cultura. Pero me llama mucho la atención que Acaz no siguió el buen ejemplo de su padre. Pero el segundo punto, el mal ejemplo de Acaz no parece haber afectado a su hijo Ezequiel. Quien demostró ser un gran rey obediente. Papá se portó mal, pero Ezequiel hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Aleluya. Hay gente que entiende lo que es o se predica por ahí lo que es la maldición generacional. En Cristo no hay maldición. Pero hay costumbres que son practicadas. Hay costumbres que son enseñadas. Y yo quiero decirle que lo que vivieron nuestros antepasados. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. No quiere decir que yo voy a vivir de la misma manera. Yo quiero seguir un buen ejemplo. Pero las cosas negativas se quedan fuera de la puerta. Con esas yo no camino. Con esas yo no hablo. Con esas yo no me relaciono. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir el buen camino y los buenos valores. Aleluya. La gloria es de Dios. Yo voy a seguir el buen, amén. El buen caminar y seguir los mandamientos de Dios. Porque nuestra herencia puede influir. Pero tú determinas cómo te vas a comportar. Vamos a segunda de Reyes capítulo 18. Síganme con las escrituras. Mira lo que dice el versículo 3. Todo distinto. Todo distinto a lo que hizo Acaz. Y yo invito a ustedes que vayan a su casa y lean el Segunda de Reyes capítulo 17, capítulo 16, capítulo 15. Para que puedan entender un poco más la historia de los reyes de Judá. Mira qué interesante. Mira lo que dice. Hizo lo recto. ¿Quién? Ezequías. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Déjame aclarar esto. Pastor, usted me dijo que el papá de Ezequías era Acaz. Pero el texto bíblico hace referencia a David su padre. Es porque David es básicamente esa raíz. Ese comienzo de los reinados. David viene a ser el tataratataratataratatarabuelo de este hombre. Y la Biblia relaciona a David con el trono. Recuerden la promesa que Dios le hizo a David. Que su trono iba a ser permanente. Aleluya. Y la Biblia, el escritor relata que este hombre Ezequías hizo las cosas buenas como quien las hizo, como su padre, como el pionero, como el primer rey escogido por Dios de Israel que hizo las cosas bien delante de los ojos de Dios. Pastor, pero David no hizo todo bien. No, 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 no. David pecó, pero él se sometió e hizo las cosas rectas delante de Dios. Una cosa es el pecado y otra cosa, amén, santo Dios, es instruirte y llevar a una nación completa a la idolatría y a la abominación de Dios. Porque usted ve que David pecó, pero Dios envió palabra y David reconoció su pecado y vio, santo Dios, lo vio bien. Por eso David era conforme al corazón de Dios. Y David se arrepintió de su pecado, pero el pueblo lo llevó a guardar los mandamientos que Dios les había dado. Y mira lo que dice, y quitó que Ezequías, recuerden que su padre Acaz había puesto ídolos, había puesto abominación, había contaminado el templo, había contaminado las puertas, había contaminado los utensilios, lo que estaba dentro de la casa, lo que Salomón inauguró. ¿Usted se recuerda? El gran templo que David quería construir y que Salomón terminó construyendo, ese gran templo fue, amén, abominado, fue llevado a contaminarse con cosas que a Dios no le agradaban. ¿Y qué hizo Ezequías? Ezequías dice que quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente. Mira, mira que interesante, no sé si recuerda, en Números, el libro de Números, en la ley, dice la Biblia que el pueblo, Dios lo azotó con un castigo y salieron unas serpientes y picaban al pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, haz una imagen de una serpiente y todo el que mire esa imagen será sanado de la mordida de la serpiente. ¿Y qué pasó? Muchos años más adelante, todavía la serpiente estaba dando candela por allí. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo, no, 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 a la serpiente la están adorando, a la serpiente la están idolatrando. Y dice la Biblia que porque hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho, ¿quién? Hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel puso su esperanza. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Que Dios ponga la esperanza en un hombre para llevar al pueblo a un apuerto seguro. Gózate en esta tarde. El padre de Ezequías hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pero Dios pone su esperanza en su hijo. ¡Aleluya! Hoy Dios pone su esperanza en ustedes. Hoy Dios pone, ¡ay! Yo siento la gloria de Dios. Hoy Dios pone su esperanza en ustedes para que se encaminen. ¡Aleluya! Y guarden los preceptos de Dios. Y dice que ni antes ni hubo, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Aquí es donde se explitea, aquí es donde cambia. Dice que no ha habido otro rey como él. ¿En dónde? En Judá. Judá es la parte de la región sur de la nación del país de Israel. Es donde está Jerusalén. Porque siguió Jehová y no se apartó de él, sino que guardó, ¿qué? Los mandamientos que Jehová prescribió. ¡Qué poderoso! ¿Y qué dice? Jehová estaba con quién? Con Ezequías. Jehová estaba con Ezequías. Y adonde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria. Y no le sirvió. Mientras sus hermanos, como reyes, como nación, en el norte, se habían ido a la idolatría. Y Dios los entregó al imperio Asiria, de Asirio. Los asíricos, los de Asiria. Dios los entregó a ese imperio. Pero mientras tanto, en el sur, Dios los tenía guardados. ¡Aleluya! Porque en el norte puede haber perdición, pero en el sur puede haber bendición. ¡Aleluya! ¡Ay! Yo no sé cuánto de ustedes se está gozando. Pero hay gente que anda en perdición. Pero aquí caminamos en bendición. ¡Aleluya! Otros caminan en oscuridad. Pero aquí caminamos en luz. ¡Gózate en esta tarde preciosa! Porque Jehová camina con los que caminan en luz. Jehová camina y prospera y bendice. Aquellos que hacen las cosas bien. Aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas. Aquellos que siguen a Dios. ¡Dios los prospera! Escuche bien. Literalmente este hombre sequías. Estuvo trabajando para acumular puntos. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Bueno, es que sus padres hicieron lo malo. Pero este hombre hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Y qué hizo este hombre? Bueno, hizo reforma religiosa. De hecho, este hombre sequías. Le dijo a los levitas. Y aquí es donde me gusta mucho la historia. Porque el libro de Reyes no te da tantos detalles. Capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20. No te da tantos detalles de las reformas religiosas. O las reformas de culto y civiles que hizo sequías con Judá. Pero si usted va a segunda de crónicas, capítulo 29. Usted va a ver el detalle completo de qué fue lo que hizo sequías. Y dice sequías que quitó los lugares altos. Según crónicas, quitó los lugares altos. Y le dijo a los levitas, arréglesen, cámbiesen. Vamos aquí a cambiar las cosas. Le dijo a los sacerdotes, es hora de poner la casa en orden. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios en esta tarde, iglesia. Este hombre llamó la atención de la casa. Y dijo, es hora que regresemos a la senda antigua. Es hora que regresemos a la casa de Jehová. Es hora que limpiemos la casa. Busquen el vacuum cleaner. Busquen listoy. Busquen panzol. Busquen la escoba. Busquen el vacuum. Busquen lo que ustedes quieran. El pañito. Vamos a limpiar la casa de Jehová. De toda la inmundicia que ha agarrado de vuestros padres. Pastor, que usted está diciendo. Eso fue prácticamente lo que hizo sequías. Limpiar la casa. Obviamente, ¿está trabajando para quién? Para Dios. ¿Y qué hace sequías? Acumular puntos en el cielo. Pastor, que usted me está queriendo decir. Dígale, hermano, que está de su lado. Cuenta de ahorros. Díganselo al que está de su lado. Y si quiere practicar inglés. Saving account. Pan, chocolate y café. Gózate. Dígale, dígale. Ah, yo hablo inglés. Saving account. Usted sabe. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Déjame decirle. La técnica del saving account. Por si no lo sabía. Yo creo que ninguno de nosotros. Tal vez. Si hay alguno aquí. Me deja saber al final del culto. Gózate. Pero yo creo que ninguno de nosotros. Tiene la técnica del saving account. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Sí. Hay dos cuentas. Básicamente, cuando usted va al banco. La cuenta de cheque. Que es para tu día a día. Recibes el depósito. Y tú pagas lo operacional. Paga la luz. Paga el agua. Paga la casa. Paga el carro. Paga el seguro. Paga el celular. Paga el internet. Paga el seguro médico. Aleluya. Dios mío. Sigue pagando. Envía la remesa. Envías aquí. Te ven que tú estás con unas tenis Jordan. Y quieren envíame para acá. Que yo necesito lo que tú tienes. Aleluya. Y esa es la cuenta de cheque. La que entra y sale. ¿Me escuchó? Esa es la cuenta de cheque. La que todo entra y todo sale. Y llega el viernes, cobrate. Y el lunes está pelado. Y la de ahorro está la que tú no tocas. La de ahorro es la que tú pones par de pesos ahí. Dos o tres lempiras. Dos o tres quetzales. Dos o tres pesos. Dos o tres bolívares. Alaba. Santo. Y ahí los acumula. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la técnica de la cuenta de ahorros? Bueno. Un consejo financiero. Alaba la gloria de Jehová. No soy financiero. Estoy quebrado por todos lados. Pero esto es lo que dicen los expertos. Los expertos dicen. Y yo no soy experto. Que uno comienza a ahorrar. Después que uno tiene seis meses. De gastos operacionales. Guardado. Todo lo que entra después de los seis meses. Entonces ahorro. Por darle un ejemplo. Si tus gastos operacionales de tu casa. Son seis mil dólares al mes. Gastos operacionales. Entre casa. Carro. Agua. Luz. Teléfono. Todos esos gastos operacionales. Son seis mil dólares. Tú vas a ponerle en la cuenta de ahorro. Por seis meses. Seis por seis. Matemática aquí. Seis por seis. Es que yo no la sé. Treinta y seis. Tienes que tener treinta y seis mil dólares. En el banco. Escuché una risa por ahí. Tienes que tener treinta y seis mil dólares en el banco. Entonces una vez tú tienes treinta y seis mil dólares en el banco. Tú pones cinco dólares. Ahí es que tú empiezas a ahorrar. Cinco dólares de ahorro. Diez dólares de ahorro. Cien dólares. Pastor que usted me está diciendo. Sí. Porque si a ti te despiden de tu trabajo. Si a ti llega una enfermedad a tu casa. Llega una situación. Se te dañó el HVAC. Se te dañó el carro. Se te dañó la transmisión del carro. Esas temporadas que le llega a cada uno de nosotros. Alaba la gloria de Jehová. Esas malas temporadas económicas. Entonces tú entonces sacas de esos cuentas de ahorro para los gastos operacionales. O sea que realmente la cuenta de ahorro empieza a funcionar seis meses después. Yo no. Yo estoy fastidiado. Yo no tengo nada. Bienvenido al club. Gracias. Pero eso es una cuenta de ahorro. Tú pones y acumulas. Pero recuerden. Después de los seis meses. A eso se le llama ahorros. No quiero que salgan por ahí diciendo. Dios. El pastor me dijo que tenía que tener seis meses de ahorro. No, no, no. Usted camine descalzo si usted quiere caminar. Esto es un consejo financiero. Pero escúcheme bien. Eso es una cuenta de ahorro. Y tú pones para la cuenta de ahorro. Para cuando venga el día malo. Usted tenga en la cuenta de ahorro. Cierto. Asimismo opera el reino de los cielos. Asimismo opera el padre. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Nosotros hemos hablado de temporadas malas. Y hemos escogido diferentes autores. Diferentes personajes bíblicos. Y cada temporada es distinta. Cada uno de nosotros es distinto. No quiere decir que lo que yo le estoy hablando de sequías hoy. Aplicará exactamente a tu vida. Y que entonces tendremos a Dios como una cuenta de ahorro. Y que cuando tú das, tú esperas que te den. Escúcheme bien. Yo quiero que usted no me malinterprete. Todos los casos y todos los escenarios son distintos. Yo hablé de José. Hablé de Elías. Y hoy está hablando de sequía. Algo totalmente distinto a lo que pasó José en la cárcel. A lo que pasó por sus hermanos. A todo lo que pasó Elías. Acuérdense con una serie de mensajes. Tiene que seguirme con esta serie de mensajes. Todo lo que vivió Elías es muy diferente a lo que vivió José. Y lo que vivió José es muy diferente a lo que vive Ezequías. Pero Ezequías estaba ¿qué? Acumulando puntos. Estaba haciendo las cosas buenas delante de los ojos de Dios. Este hombre no solo limpia la casa de Jehová. Sino que es la primera vez que restablece un culto en la casa de Jehová con música. Dice que él en segunda de crónicas capítulo 29. Dice que mandó a limpiar la casa. Mandó a buscar seis mil bueyes. Tres mil ovejas. Y dice que los sacerdotes no daban abasto matando animales para el sacrificio. Y dice que introdujo el pandero, el tamborín para el holocausto. O sea, que este hombre hizo una reforma religiosa. Hizo una reforma para la casa de Jehová. Y empezó a introducir la música en el culto a Jehová. ¿Qué hacía este hombre al hacer las cosas bien? Acumular puntos. Cuando tú haces las cosas bien en tu trabajo, tú acumulas puntos con el jefe. Y cuando llega el momento de la evaluación, dicen, usted es bueno, te voy a dar un aumento. Gósate. Pero si usted hace las cosas mal, y todo lo hace protestando, peleando y defunfuñando, como digo yo. Les voy a dar un truco. Paréntesis aquí. Dígale, sí, 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 aunque usted haga lo que quiera. Pero diga, sí, 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 sí. En inglés, yes, yes, yes. Eso fue lo primero que yo aprendí cuando llegué aquí. Yes. No entendía un pepino, no entendía nada. Y al final de la conversación le decía, send me en email para yo poderlo leer. Copy, page, Google Translate, y lo entendía. Pero si usted acumula puntos, pues entonces usted es bendecido, tanto en lo terrenal, como también en lo espiritual. Si usted se porta bien, hace los puntos, hace la evaluación, hace las metas de su trabajo, usted va a ser prosperado. Y eso es lo que se llama acumular puntos. En otros países le dicen, lambe sapo, no sé, lambe ojo, sapo, como quieran decirle en otros países. La realidad es que no es eso, la realidad es que usted quiere un mejor porvenir. Usted quiere acumular puntos en su trabajo con su familia. ¿Cuántos caballeros acumularon puntos este fin de semana cuando se quedaron con sus hijos y sus esposas estuvieron estos dos días aquí? Aleluya. Yo te garantizo aquí que los caballeros acumularon puntos ahí. Yo espero. Yo espero que las damas, ¿sabes? Los esposos acumularon puntos. Escúcheme esto, se quedaron con los niños. Y Ezequías hizo lo mismo, llamó a toda esa gente y los mandó a hacer cosas nuevas. Empezó, dice que ofreció holocausto y fue un rey muy obediente. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey de la palabra de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, en el atrio de la casa de Jehová. Y allí los levitas le llevaron fuerte, fuera del torrente de Cedrón. Entonces vinieron a él el rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa, el altar del holocausto, todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos los utensilios. A esto yo le digo, Ezequías provocó un cambio, tú tienes que provocar un cambio en tu casa, aleluya. Tú tienes que provocar un cambio de levantarte y venir a la casa de Jehová y decir, yo voy para un lugar de adoración. Tú tienes que provocar un cambio en tu vida, tienes que provocar un cambio para acumular puntos en el cielo. Pero imagínate si Ezequías hubiera, si hubiera quedado de brazos cruzados y Ezequías hubiera hecho lo mismo que su padre, Acaz. No acumulaba puntos en el cielo. Este hombre acumulaba y provocó este cambio, provocó que la casa se limpiara, es un cambio. Tú tienes que provocar un cambio en tus hijos. Tienes que provocar un cambio adorando a Dios, gritando a los cuatro vientos al Dios que tú sirves. Comienza a provocar un cambio en tu casa haciendo culto familiar. No lo hacía, comienza a hacerlo ahora. No lo practicaba, no, mi padre no lo hacía, pero yo lo voy a hacer. Eso es provocar, aleluya, que la gloria de Dios entre a tu casa. Eso es provocar que la presencia de Dios se derrame de manera especial. La iglesia los domingos tiene que provocar un avivamiento. Gloria a Dios. Tú quieres ver algo diferente. La iglesia tiene que provocar un avivamiento, limpiar la casa, limpiar los atrios, aleluya, limpiar los utensilios. Y que usted me está diciendo, bueno, sencillamente, en ese tiempo eran los utensilios. Pues sabes qué, yo voy a provocar un cambio limpiando mis manos. Y cuando yo llegue a la casa de Jehová, yo voy a hacer esto. Yo voy a gozarme en el Señor. Yo aplaudo porque yo provoco un cambio. Yo grito un aleluya porque yo quiero provocar un cambio. Yo adoro a Dios porque yo quiero provocar un cambio. Escúchame bien, yo no sé si usted me ha visto, no sé si usted me ha visto, pero si no me ha visto me va a ver en estos próximos domingos. Y si no lo ha hecho, véleme, obsérveme, ¿dónde yo me paro cuando están adorando? Y yo me paro ahí y hago así, y hago así. Yo me muevo, ¿por qué? Porque yo sé que alguien va a ser cambiado con mi forma de adorar, de alabar. ¡Algo va a ocurrir! Provoca cambios. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo... 29, versículo 15. Ok, ya lo leímos. Para salir... Escúchame bien esto. Ese es el cambio. Para salir de tu peor temporada... Tienes que provocar cambios. No te puedes quedar esperando qué vas a hacer. Tienes que lograr hacer algo. El rey Ezequías comenzó a tener cuentas de ahorros. Dígale, hermano, que está a su lado. Cuentas de ahorros. El rey Ezequías comenzó a hacer cuentas de ahorros. Abrió un savings account y empezó, mira, haciendo las cosas bien y depositando. 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 Pastor, que usted me está queriendo decir con Ezequías. ¿Qué tiene que ver la cuenta de ahorros con Ezequías? Tranquilo, que ya en dos minutos le voy a decir el mensaje. Todo esto es una introducción. Yo les dije que iba a comenzar con un trasfondo histórico. Y Ezequías, mira, depositando. Haciendo las cosas como uno debe de hacerlas. Él provocó eso. Pero dentro de todo el éxito. Dentro de todo el éxito. Que tenía Ezequías como rey de Judá. Porque en todo tiempo que él fue rey de Judá. Recuerden. 25 años comenzó a reinar. Duró 29 años. O sea que murió a los 54 años. Él terminó de reinar. Y todos los hechos del rey Ezequías. No están registrados en el libro de crónicas. Así termina la historia. No todos los hechos están registrados en la Biblia. Pero lo poco que podemos saber de Ezequías. Durante su reinado por hacer las cosas bien. No fue invadido por el imperio de Asiria. Dios lo protegió. Mientras los del norte. Hacían lo que les daba la gana. Pecaban y hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Dios se alejó y los entregó a los asirios. Pero como los del sur estaban haciendo las cosas bien. Pues entonces Dios los protegió. Y durante todo el tiempo que reinó Ezequías. Hubo una leve de paz. Digo leve porque tuvieron sus momentos de guerra. Pero Ezequías no fue llevado a cautiverio. Los asirios no lo invadieron. Y todo el éxito que tuvo el rey Ezequías. Como lo hemos tenido tú y yo. Que tenemos un buen trabajo. Una buena casa. O sea, llegó el momento de tener una buena familia. De tener un buen televisor. A lo mejor usted estaba ayer feliz, contento. Canelo Álvarez le ganó a Berlanga. El puertorriqueño en el boxeo. Y estaba Puerto Rico y México todos peleando. Alaba la gloria de Jehová. Y a lo mejor usted estaba feliz. Usted estaba contento. ¿Por qué? Porque usted no tiene problemas. Porque usted no está enfermo. Porque usted tal vez tiene paz. Porque tiene platica. Aleluya. Porque tiene, amén. Tiene, 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 tiene un buen mover. Lo que pasa es que yo quiero traerle a la iglesia este tipo de historia bíblica. Para que entienda que todos los personajes bíblicos tuvieron una mala temporada. Y en el caso de Ezequiel, a pesar de todo el éxito. A pesar de todo el éxito. Y de hacer las cosas bien delante de Dios. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 20. En aquellos días. Cayó enfermo de muerte. Estaba siendo prosperado. Estaba siendo bendecido. Tenía el templo en orden. Había restablecido la casa de Jehová. No había llevado a sido, no había sido llevado a cautiverio. Pero le llegó su peor temporada. Dice la Biblia que cayó enfermo. No con un catarro ni con el chingongunya. Alaba la gloria de Jehová. No, no. Cayó enfermo de muerte. Y vino a él. Y por eso les dije. La historia de Ezequiel está relatada en Reyes. En Crónica. Y también en el libro del profeta Isaías. Capítulo 36. Porque Isaías profetiza en el reinado del sur. En ese momento. Y él bajó al sur. Y le dice el profeta Isaías. Y eso lo puede buscar en el libro de Isaías. Capítulo 36. Que dice hijo de Amos. Y le dijo Jehová. Dice así. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Todo bien. Todo contento. Éxito rotundo. Y de momento. Llega la enfermedad. Y Dios le dice. Ordena tu casa porque vas a morir. Y no vivirás. Vamos a ver. Vamos a verlo en Crónicas. Y ya estoy para terminar. En Crónicas. Esto dice Reyes. Crónicas. Mira lo que dice Crónicas. Porque Reyes lo dice de esa manera. Pero mira lo que dice Crónicas. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Ezequías. Enfermó. De muerte. Y oró a Jehová. ¿Quién le respondió? Y le dio una señal. Más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Sino que en algún momento de la historia. Se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él. Contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías. Después de haberse enaltecido su corazón. ¿Qué dice? Se humilló. Y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos. La ira de Jehová. En los días de Ezequías. Ezequías. Enfermó. Ezequías. Está pasando por su peor temporada. Su momento malo. Su peor momento. Usted sabe lo que es tener éxito. Y que le toquen a la puerta. Y le den una mala noticia. Está enfermo. Tienes una enfermedad terminal. Tienes una situación crítica. No hay medicina. Yo dije. Que todas las historias bíblicas. Nos enseñan a nosotros. La Biblia está expuesta. Para redalguir. Enseñar. Corregir. Instruir. Todo lo que está de Génesis y Apocalipsis. Es para que nosotros tengamos un aprendizaje. José vivió una temporada. Job vivió otra temporada. Pedro vivió otra temporada. Pero de todas las temporadas. De todos esos autores. Y de todos esos personajes bíblicos. Hay una que a mí me impactó mucho. Porque de tanto trabajar. Para mantener la casa de Jehová. Y cae enfermo. Y aquí es donde yo le digo. Hay que sacar la platica de la cuenta de ahorro. Llegó el turno de decirle a Dios. Yo hice las cosas bien. Yo me mantuve en el mandamiento. Yo me mantuve haciendo tu voluntad. Aquí es donde tú le dices a Dios. Señor. Ten misericordia. Porque cuando este hombre recibió la mala noticia de su muerte. Porque él cayó enfermo. Porque ya él iba a morir. Pero lo más triste es que Dios envía un profeta y le dice. No hay solución. Vas a morir. Prepara tu casa. Ordénala. Organiza tu hijo. Va a ser el próximo rey. Y tú te vas con los panchos. Mira lo que dice. Segunda de Reyes. Capítulo 20. Mira lo que dice. 20. Versículo 2. Perdona. No sé si lo puse ahí. Versículo 2. Ahí. Mira lo que dice. Entonces él volvió su rostro a la pared. ¿Quién? Ezequías. Recibió la noticia. Está enfermo. El profeta le dice. Ordena tu casa. Vas a morir. Y dice. Que entonces él tornó su rostro a la pared. Yo no sé cuántos de ustedes han tornado el rostro a la pared de su closet. De la bañera. Mientras el agua le está cayendo. Alaba la gloria de Jehová. Porque muchas veces nosotros nos vamos a la ducha. Gózate en esta tarde. A llorar nuestras penas. Y mientras el agua desciende por vuestra cabeza. Nosotros estamos llorando. Desesperados. Nadie lo ve. Ni la jefa. Ni el jefe. Ni tu esposa. Ni tu esposo. Ni tus hijos. Están llorando en la bañera. Ahí pidiendo y rogando. Señor. Ten misericordia. Y tú pidiéndole al Señor. Y yo sé que Dios puede hacer un milagro. Yo sé que Dios puede. Amén. Mover los cielos. Y hacer un milagro de sanidad. Hacer un milagro de salvación. Hacer un milagro. Pero tenemos algo en la cuenta de ahorro. Tenemos algo en la cuenta de ahorro celestial. Que podamos decirle. Señor. Acuérdate de mí. Por eso. No podemos hacer tesoro. Donde la polilla y el orinco rompen. Tenemos que hacer tesoros en los cielos. Tenemos que. Amén. Sacar de nuestro tiempo. Y decirle. Señor. Yo quiero acumular. En esa. En esa. En ese banco. Yo quiero acumular. Porque van a llegar días. En donde tenemos que sacar del ATM. O sacar del ATH. O sacar del cajero automático. Pero si no tenemos nada. En el cajero automático. Nada. Nos va a funcionar. O que Dios puede hacer un milagro. Dios hace un milagro. Pero Ezequiel. Según la historia. Le dijo. Te ruego. Oh Jehová. Te ruego. Que hagas. Ay que bonito. Es tener una cuenta de ahorro. Dígale a su hermano. Tienes. Tienes en la cuenta de ahorro. Camelia. Tú tienes la cuenta de ahorro. Meli. Tú tienes la cuenta de ahorro. No tienes nada. Hay que empezar a donar ahí. Hay que tener en la cuenta de ahorro. Hay que tener algo ahí. ¿Por qué? Porque llegó el día. En donde dice Ezequiel. Te ruego. Que hagas memoria de mí. Que has andado delante de ti. En verdad. Con íntegro corazón. Y que has hecho las cosas. Que te agradan. Y lloró Ezequiel. Un gran lloro. Yo me veo reflejado ahí. Yo me veo reflejado. En la vida de Ezequiel. Y antes. Ay que bonito. Es nuestro Dios. Aleluya. Que lindo. Es nuestro Dios. Antes que Isaías. Saliera por la puerta. Dice que Isaías. Recibió la revelación. Y le dijo. Isaías. Regrésate ante el profeta. Y dice. Saliese por la mitad del patio. Vino palabra de Jehová. Diciendo. Vuelvete. Y di Ezequiel. Príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová. El Dios de David. Tu padre. Yo he oído. Tu oración. Dios escucha. Tu oración. Dios escucha. Tu súplica. Dios escucha. Tu lágrima. Dios escucha. Tu mover. Y es aquí. Yo. Yo. El gran yo soy. El poderoso. Jehová. Rafa. Te sano. Eterno. Uf. Aleluya. Aleluya. Yo me estoy gozando. ¿Sabe por qué? Porque yo he vivido esos momentos. Que yo he tenido. Que sacar. De la. Del cajero automático. Mira que lindo es Dios. Ya tú ibas a morir. Yo te voy a sanar. Obviamente. No vas a ser eterno. Tampoco te voy a llevar con Elías al cielo. Tampoco te voy a levantar con enojo. ¿Sabes? Te voy a añadir 15 años más. 15 años son buenos. 15 años son buenos. Para que mira. Te enderezca. Y camines derechito. Y diga. No. De aquí en adelante. Yo voy a caminar correctamente. ¿Por qué? Porque entonces. Un pasaporte directo al cielo. Porque la Biblia dice. Que Pablo dice. Que el morir. Es ganancia. Aleluya. Amén. Sí. Llega el momento de la muerte. A nuestra vida. Y nos da miedo. Hablar de la muerte. Da miedo. Pero el que esté en Cristo. Sabe. Que aunque tengamos ese grado de miedo. Nos espera. Un gran paraíso. Una tierra prometida. Calle de oro. Mar de cristal. Aleluya. Gózate en esta tarde. Y dice. Que Dios estará con nosotros. Y dice. Te añadiré 15 días. Y te libraré. Y le voy a pedir a los hermanos músicos. Que pasen adelante. Amén. Santo Dios. A todo el ministro. A todo el grupo de adoración. Y dice. Y te libraré. A ti. Y a esta ciudad. De mano. Del rey. De Asiria. Y compararé. Compararé. Esta ciudad. Por amor. A sí mismo. Y por amor. A mi siervo David. Ezequiel reclamó. Si podemos decir. Que reclamó a Dios. Reclamó un buen comportamiento. Íntegro de corazón. Reclamó el momento. En que. Hizo culto. En el templo de Jehová. Reclamó. El otro bien. Que le había hecho las cosas. Prácticamente. No fue como su padre. Yo no quiero que ustedes. Malinterpreten el mensaje. Porque Dios. Hace y decide. Como él quiere. Y él determina. Como él quiere. Pero aquí tenemos. Un ejemplo. De sequías. Que nos muestra. Una petición. Contestada. Por la cuenta. De ahorro. Cada persona. Es distinta. Cada personaje. Bíblico. Es distinto. Cada temporada. Es distinta. Cada momento. Es distinto. Pero nosotros. Llevamos ya. Tres domingos. Hablando de este tema. Y hoy. Yo quería. Traer la vida. Del rey. Ezequías. Que hizo lo bueno. Delante de los ojos. De Dios. Pero llegó el momento. Que cayó enfermo. Y créeme. No había. Seguro médico. No habían. Planes médicos. No estaba el Obamacare. No había. Blue Cross Blue Shield. No había. Humana. No había. Medicaid. No había ningún. Tipo de plan médico. Solo había. Una oración. Una oración. Y esto. Es un ejemplo. De una petición. Contestada. Por la cuenta de ahorro. Dios contestó. Antes que saliera. Del lugar. A través del profeta. Isaías. Hoy. Yo quiero que tú. Abras tu mente. Y pienses. Qué puedes hacer. O pedir. En tu peor temporada. Qué tú puedes hacer. En tu peor temporada. Cuando llegue. Qué vas a hacer. Puestos en pie. Yo quiero decirle. A todos ustedes. Que ninguno de nosotros. Está exento. Ninguno de nosotros. Está exento. De pasar. Por un momento. Negro. Pero hoy. Yo quise traerte. Una historia bíblica. Donde Dios. A través. De esta historia bíblica. Nos enseña. Que tenemos que tener. Una cuenta de ahorro. Hermano. Hoy yo quiero que usted. Salga de aquí. Planificando. Depositar. En esa cuenta de ahorro. Deposite. En esa cuenta de ahorro. La cuenta de ahorro. Del cielo. En el cielo. En el cielo. Allá arriba. Es donde nosotros. Tenemos que edificar. Allá arriba. Es donde nosotros. Tenemos que construir. Allá arriba. Es donde nosotros. Tenemos que ejecutar. Y no se trata. Al final de la historia. No se trata. De que. Si yo doy el diezmo. Al señor. Cuando tengo una necesidad. Yo voy a decirle. Señor. Yo doy el diezmo. No se trata de eso. Señor. Yo doy esta ofrenda. No, no, no. Se trata del corazón. De la prioridad. Del tiempo que tú le das al señor. De cómo vives para el señor. Qué haces para el señor. Cómo caminas. Cómo te mueves. Con quién platicas. Con quién hablas. Con quién socializas. Cómo viene. Tu actitud. A la casa de Dios. Cómo tú. Vienes obligado. Vienes calgado. Vienes cansado. Vienes agotado. No quieres venir. Yo te voy a decir. Ven así como quieras venir. Pero acércate al altar de Dios. Y deja tu carga. Porque él te hará descansar. Pero tienes que dar tu tiempo. Y tu prioridad. Dársela a Dios. Porque nosotros. Estamos construyendo. En algo muy frágil. Que es la tierra. Y aquí no podemos construir. Tenemos que construir. En el cielo. Mientras entonamos esa alabanza. Unos minutos. Medite. Al señor. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Dígaselo al Señor Santo Santo Eres tuyo Poderoso Digno eres tú Aleluya Santo Santo Adore a Dios y acumule en el reino de los cielos Tu alabanza provocará acumular en el cielo Tu alabanza provocará un cambio Tu alabanza Aleluya Cambiará atmósfera Tu alabanza cambiará destinos Santo Santo Eres tuyo Poderoso 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 Santo 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 Que hermosa Que hermosa tarde Aleluya Cambia Cambia el banco Poderoso Poderoso Santo 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 Que hermosa Que hermosa Que hermosa Para el Señor Para el Señor Para el Señor Y le das En nuestro culto En nuestro culto En nuestro culto En nuestro culto de adoración En nuestro culto En nuestro culto Compertab Altos En nuestro culto